Llegaron nuestras fiestas patrias en septiembre y con ello nuestro grito de independencia se aproxima. En estas fiestas patrias que se aproximan, las madres de familia junto a los hijos suelen comprar vestidos, zarapes, trajes y arros, zapatos, entre otros accesorios característicos, alusiona el grito de independencia, comenta el comerciante René García Ríos del Centro Covijero en San Diego de Río Colorado. Aquí con nosotros vienen desde niños, las mamás de los niños, las maestras, hay negocios, comercios que también le piden a sus empleados que vayan ese día vestido de mexicano, entonces tenemos una gran afluencia y tenemos para niños, niñas, para grandes, para todas las edades tenemos ropa mexicana. Anexa que su tienda ha permanecido abierta durante 35 años, pero que siempre ha observado que en esas épocas patrias los ciudadanos gozan de celebrar la verbena popular, por ello menciona que es el mes que más favorece las ventas del local, ya que siempre han manejado el giro comercial desde su apertura. La gente viene muy contenta, viene con todo el ánimo de participar en la fiesta mexicana, vienen alegres y vienen dispuestos a divertirse, a prepararse para tener una buena noche mexicana, que no se pierda la alegría, el folclor. Las fiestas patrias, representación mexicana del orgullo nacional, se deriva del logro ocurrido en 1810 el 16 de septiembre con Miguel Hidalgo y Costilla, por ello René García exhorta a los ciudadanos en continuar con esta tradición, resaltando la vestimenta típica de cualquier región, así como degustar los dulces característicos del país. Julio Espinosa, Meganoticias.